¡Hey! ¡Qué onda, coleguitas! Nuevo vídeo del pirata, nuevo vídeo del pirata Les debo uno, chicos, del circo Pero es que al final no hubo función Así que de las fiestas, pero se lo debo Voy a ir otro día al circo Y nada, este va a salir un día después Porque no me da tiempo Voy a hacer un en vivo Del día del amor y la amistad Pero quería hacer algo especial Y no me daba tiempo a sacarlo Entonces, hoy lo están viendo el día después Pero no se preocupen Que es del día 14 Entonces, hoy estoy en casa de mi amigo El verdulero, he venido ya a comprar Y he dicho, tío, hacía muchos días Que no nos veíamos Ya que vengo a comprar Quería verlo y pasar un ratito con él Hemos ido a comprar un poquito de carne Así que vamos a hacer una comidita Con los compadres Chicusa ya vino con la moto, la ha dejado Así que que me ayuda a cocinar ¡Qué onda! ¿Qué tal? Hoy es el día de la memoria y la amistad, ¿no? Hoy es el día de la memoria y la amistad Pero estaba diciendo a la gente Este vídeo va a salir después Pero nada, tío Quiero aprovechar Ya que venía a comprar algo de verdurita Para subir para allá De que hagamos algo de comida Que siempre me está diciendo El Chicusa siempre me dice Trongo, que no viene Que no viene Que no viene Así que nada Un poquito de pollo A ver cómo le gusta Cómo hacemos Vamos a ir viendo, chavales Donde la Carlita Que no quiere salir No quiere salir Ahí está Lenin también atento Y donde mi amigo Chicusa Pero hemos traído un poquito de pollito Vamos a inventar hacer algo Creo que la receta de hoy Va a ser algo así Como arroz chino O lomito O algo así Así que vamos con la verdura Decías que te ha gustado Hablado de la comida chinita Sí ¿Probamos? Sí, ahí hará lo que vos querás Ahí Yo creo que con una zanahoria Cuando salga tan grande A ver si lo están Sí Con una Una cebolla Salud Porque de eso que parece Esto puedo agarrar un poquito Sí, sí, sí Agarrar un poquito Cebolla Vistiles Dame uno Agarrá uno Solo uno Sí Y un par de tomates Ah, ¿Chile verde tiene? Sí ¿Chile guaco? Sí, ahí están adentro Vaya, ahora los agarramos aquí Yo luego nosotros lo hacemos Con la cebolla Así Sí Así de sobra Cebolla, cilantro Cilantro, sí Pero arriba lo tienes Apio, titiane Apio tienes Pero dentro también Sí Vaya Chavales Vamos con la verdurita Que nos ha dado el chikusa Lavarla, pelarla Ven compadre, sí Dejalo por aquí Oh, apio Chivo ¿Cilantro tienes? Rito Vamos a inventarnos un arrocito Y vamos a inventarnos un pollito también Rico Va a quedar algo rico Creo que hemos comprado por ahí Salsa de soya Hemos comprado también un poquito de ajonjolí Y lo que le da el sabor Bueno, es un poco rico Más Menos, no, menos Mucho Es mucho Con esto Que le da Esto chavales Me gusta con un poquito de romero Pero hoy no tenemos romero Pero Lo vamos a hacer con cilantro El ajo Sin que se queme Miren 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 Que el ajo No se queme ¿Vale? Que se vaya haciendo Un chorrito de aceite de oliva Que se vaya haciendo Que se vaya haciendo Le echamos el arrocito Ahí lo vamos a dejar un momentito Lo voy a chavales Mira, le echamos aquí El cilantro Para que le dé sabor Arroz Con ajo Y cilantro Ahora le voy a echar un poquito de sal Lo van rojando bien Y que se vaya tostando ¿Ven? Va agarrando Pero ya no El ajo no está quemado El ajo ya está Entre todo el arroz Y ven Como ahí el arrocito Esto no cabe Va agarrando ya su tostadera Risa Chavales Ahora La sal Y un poquito el agua Miren Ya le hemos echado Una porción de arroz Dos de agua Ahí se va a ir haciendo El suave Y ahora aquí Y ahora aquí le voy a echar Vamos primero Vamos a hacer el pollo Ahora Lo primero que vamos a hacer Es sellar un poquito La carne La carne de pollo Que tenemos La pechuguita Ya la tenemos picadita La vamos a sellar La vamos a sacar Y ahí vamos a ir cociendo Todas las verduras Ahora Ahora han sellado Le voy a brindar Unos ajitos Ahí El ajo Para que agarre saborcito Chicos Aquí El aceite Porque ahora Como les digo Lo que vamos a sellar Va a ser el pollo Le vamos a sacar La salita Y ahí miren Como va el arrocito Ya Ven Ya tenemos El ajo Lo voy a dejar aquí reservadito Y le vamos a echar El pollo Para sellarlo Voy a sacar el ajo Para añadirlo después Para que no se nos teme Pero ese ajito Ha dejado ya el sabor Aquí lo vamos a guardar Aquí lo vamos dando Al pollo Para que se selle Chavales Entonces mi hermano ¿A qué hora cierras aquí? A las 2 de la tarde ¿Y a qué hora? ¿Cómo es tu jornada de trabajo? ¿A qué hora te levantas? La jornada es Yo comienzo Desde las 5 y media De la mañana Me levanto Me cepillo Después me vengo para sacarlo Los bancos Saco la venta para afuera A las 6 y media Me revela la mujer Mi esposa Viene Es relevar Es relevar Parece una foto Es chambroso Viene Bueno vamos a querer Una pelea familiar Entonces viene Bien Entonces Ella queda ayudando aquí Y voy a traer yo Lo que es el desayuno Que es el pan Con la crema Entonces ya Sí porque el platanito Lo tienes aquí Ahí está el platanito El potasio Y los frijolitos también Nunca tiene que faltar en casita El frijolito Y ese es todo el desayuno Y ya fue el almuerzo Es lo que hace ella Que ahí está la papa Está el pipián Hace su sopa de pollo Está el ejote El monte ¿Y a qué hora va este Eleni A la escuela? Eleni lo voy a dejar A las 8 de la mañana A las 8 ¿Y cómo has estado hoy En el kinder mi niño? Bien Bien ¿Te gusta ir al kinder? Eres un campeón tío Eres un tipo Yo siempre que te veo Estar riendo Siempre Siempre contento Siempre feliz Me cae muy bien Guapo ¿Y luego ya sales a rutear? Sí A las 9 de la mañana Ya la gente me está esperando Sin salirse de la casa Porque ya sabe Que a las 9 yo Llego ahí con las locuras A la puerta de su casa Tremendo Mi colega No para Y ahora a las 2 de la tarde Ya recogiendo Porque aquí ya pega Un solón De lo bueno Lo que Dios me regaló Ya me lo regaló El pan de dillo Ya lo hice Ya mañana esperando Este otro día Hoy nos vamos a dar Una buena comida Por el día de la amistad Chavalote Amiguete Voy a ver cómo va el pollo Niño Que se me quema Que se me quema el pollo Ahora ya hemos sacado el pollo Le vamos a echar Otro poquito de ajito Y le vamos a echar Las verduras Que tardan más en hacerse La zanahoria El ejote Y el huijil Que nos ha dado aquí el verdulero Vamos a dejar Que se reogue un poquito Con ese aceitito Y le vamos a ir añadiendo Las verduras Y le vamos a ir añadiendo Después el pollo Ya verán Qué rico va a quedar esto Chavales Le vamos a echar Un poquito de ajonjolí Tenemos la verdura Que se sigue haciendo Y ahora quiero tostar Un poquito de ajonjolí Ahí las cantidades Lo que a ustedes les guste A mí me gusta bien el ajonjolí Pero un poquito tostadito Lo vamos a ir tostando Un poquito con aceite Y ahora Aquí en el ajonjolí Lo que vamos a hacer es Echar el pollo Que teníamos antes sellado Para que se me vayan mezclando Los favoritos Así el pollo A la vez que se cuesta Va agarrando el ajonjolí Y el ajonjolí se va haciendo Tostadito Mira a ver Como ya Casi toda la ajonjolí Está en el pollo Si no tenemos asa Pues miren Con un caconcillo Para no quemarnos Por lo menos Y vamos a apuntar ya la verdura Con el pollito Que tenemos ahí Ya la verdura Que la teníamos Con lo que había soltado el pollo Ahora vamos a apuntar Miren Aquí le vamos a dar Y vamos a ir mezclando todo El pollo Con toda la verdura Que vaya agarrando Y ahora vienen Los secretos Uno de los secretos es No le hemos hecho Al casi sal Va a llevar salsa de soya Cada uno de la marca que quiera Bien de salsa de soya De cuando el pollo Tenemos aquí un poquito De caldito de pollo Le vamos a añadir Un poquito de agua Pero mira Mira que colorcito Está agarrando eso Y aquí es en el momento Que ya le vamos a echar El apio Con el cilantro Que tenemos aquí Chicos Como huele esto ya Nos queda ya solo Tostar las tortillas Ya tenemos El pollito Ahí con los vegetales Y el arrocito Con el ajo Y el cilantro Pero chavales Comida casera Hecha aquí en casita Rico, rico A puntito de comer Ya no estoy aburrido Aquí la familia Con ganas de comer Y no comemos ¿No? Y hay hambre ¿Vas a tostar las tortillas? Vale Vamos ya está El pollo este ya estuvo Pues bueno Ya queda lo mejor Chavales Que lo mejor de cocinar Es comerlo Y ya tenemos hambre El arrocito Como les decía Con el cilantro Y el ajito Bien tostadito Para que agarre el propio color Y así le da el sabor De la hierba Y ahora le vamos a echar El pollito con la verdura Miren que pintaja Riquísimo Ha sacado el compadre Un aguacate Por favor Chicos Sin tanta cosa Hacelo Sal y limón Que bueno Comida casera Rica, rica, rica Que nos vamos a dar hoy Imitando a los chinos Bueno Con soya Y mira la poquita soda Que saca el compadre Provecho Lenin Está rica la comida Muy rica ¿Eh? Rica, rica Y lo mejor Es compartirlo en casa Es lo mejor O sea que lindo Buen provecho Don Lenin Buen provecho Gracias Ok Y miren el aguacate Que les decía Que me estaba comiendo Por favor Es que esto Es aguacate Qué rico tío Es normal ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado campeón o no? Rico Y a ti Rico Lo bonito es disfrutar juntos ¿Que no? Pero claro ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? Él tiene 14 Es que está en la edad De que De comer Claro Esto que has cocinado Está rico De darle al diente Pero aquí lo que importa además Es compartir Puchica mano Aquí es lo bueno Por eso el día de la pistad También chavales Que no solo Es amor La amistad y amor también Hasta el cirulay Lleva de gusto Pues el cirulay Esto está rico Ferdin Ese aguacate Estaba bueno también ¿Cirulay? Quieres agüita De venir ¿Cómo estaba la comida? Si le pende Rico Aunque haya cerrado Y guardado Dame una No sé Diez bolas de papas Diez ríos Ajá Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Salud A ver A ver Como no va el viaje Con la ropa lavada Esta Carla Es la mejor Gracias Carlita Bueno Que le pague bien Bueno mi hermanito Prueba Vamos a ver Como nos va Gracias Cuidate Te amo Ahí nos vemos Yo también Feliz día de la amistad Mi hermano Cuidate mucho Muchas gracias por todo Ya sabes Nada Brenda Seguimos viaje Día de trabajo Que onda Feliz día de la amistad Mi amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y eso? Mi amor Mi amor ¿Y dónde lo has hecho? En el centro ¿En el centro de rehabilitación? ¿Aquí arriba? Sí Qué chico ¿Y yo también señorita? A ver el suyo Qué chula ¿Han hecho fiesta o algo o qué? ¿Sí? Sí ¿Y qué tal has pasado? Bien Bien Un abrazo Birma Feliz día de la amistad Feliz día de la amistad Por fin hicimos trabajar al conejo No te contas el conejo Ha quedado bien Pizagata ¿Ha quedado bien o no? Gancho Hay que decir pizagata No hay pirata Payata Como dice aquel Payata Pizagata Pues sí coniguitas Vamos a hacer unos chicharrones Como dicen aquí Pero de otra manerita Vamos a echar un buen chorro De aceite de oliva Y primero Para que les dé sabor Le voy a echar Que ya tengo aquí cortadito Ajo Que se vaya haciendo Un poquito el ajo Y después le voy a añadir Chile rojo Chile verde Y cebolla roja Para que ese aceite Agarre sabor Y de ahí Lo voy a sacar Y le voy a echar la carne Sigan viendo Y seguimos Haciendo recetas Tío Que es que vienen Otros amigos Esta tarde Feliz día del amor Y la amistad Chavales Démosle Recuerden que no se los un día Sean más Más días Todos los meses Pórtense bien con sus amigos Hombre Que más se les quiere Démosle Continuamos chicos Los ajitos chicos Un poquito ya Que han ido soltando Voy a echarle los filitos Y la cebolla Solo para que le dé sabor Una vueltecita Con un poquito de sal Una vueltecita Solo para que le deje el sabor Y lo vamos a sacar Para luego Unirse al final Con un poquito de salsa de arbacoa Picarrones con salsa de arbacoa Con este sabor Ya verás Que ricura Esperando que vengan todos colegales Vamos a dejar Este saborcito aquí No se tiene que hacer Lo tenemos como unos 5 minutitos Dándole vueltas Lo sacamos Escurrimos bien el aceite Y en ese aceite Vamos a tirar primero Los chicharrones Pero los que tenían Más tocinitos Para que vayan soltando Con el agüita Que vayan soltando Y luego le vamos a echar nosotros Ya verán Como va a quedar chicos Voy a echar primero Los que tienen un poquito de tocino Para que vayan soltando Ya he sacado la verdurita La tenemos ahí medio hecha Para añadir En la final Y ahora que rico Va a quedar esto Saltearlos un poquito Que seguen Y ahora echarme esa agua Para que esto empiece a soltar Pero ya tiene el saborcito Del chile La cebolla Y el ajito ahí Un poquito de sal Y azúo Agüita Miren coleguitas Lo que me acaba de regalar La Anabel Colegas Que bonito Gracias a la vez Feliz día Del amor Y la amistad Para el patrón Y para todos los amigos Que están En la mesa Rodeándolos En el pirata Y para todos ustedes también Gracias cariño Uy Chocolate Vamos a seguir con los chicharros Pues nada Coleguitas En el día Del amor Y la amistad Por favor Mira que le ha venido Mira que le ha venido La gente me dice Que no me enfoque a mi Que soy muy feo Entonces quería enfocarte a ti Ay como yo si soy bonito Si claro Pues nada chicos Celebrando el día De la amistad Vamos a hacer un en vivo hoy Ya a puntito Van a venir otros coleguitas más Quería cerrar este video Chavales Quería cerrar el video Vamos a hacer los chicharroncitos Por ahí los tenemos preparados Que rico De chicharrón Si claro ¿Por qué me das a mí Una tortilla de patata quemada? Porque ya te he dicho Que tú eres de la familia Y 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 la familia En un restaurante En un restaurante De la familia Cobre las sobras compadre Le dije Echame Echame ¿Tú qué querías? Que querías de hielo ¿No? Y dámelo de fresco Y le dije No, no Me has dicho Con mucho hielo Encima mano Con mucho hielo Pucha Que no se acierta aquí Con la familia Está jodido esto Te quiero pirata Te quiero Pues nada Vamos a hacer unos chicharroncitos Chicos A esperar a los colegas Espero que les haya gustado Felicidades Llega un día después Chicos Llega un día después Pero el 15 también Aprovechen El día de la amistad Es todos los días Todos los días De todos los años Chavales Un besito Se les quiere Se les quiere Y por supuesto Que se me va a olvidar Ay papá Resistir o vencer Chicos Que no se les olvide Se les quiere Guapo Salud Es un besito Es un besito Que no se les olvide Que no se les olvide